Ja ja ja, guía, esto si es calle, a calle, tu real me guiña, mi interlui, guía, los tiras de cera representándonos, puto, a pesar de todo, nunca nos hemos rendido. Que vive el amor, que vive el amor. Sé que tú me prefieres cuando estás sola, sé que tú me amas cuando es caliente, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, tu cuerpo no se siente cuando me perrea, tu cuerpo champonea, se menea. De ti me enamoré, de ti me ilusioné, yo no sé qué diablo fue, que por ti yo haría lo que quiera, bajar un millón de estrellas si tú me lo pidieras. Siento que me envidian, somos lo que somos, te pasas y te damos plomo, siento que me envidian, y si no envidian, es porque algo tenemos que a ustedes les faltan. Siento que me envidian.